Bueno, esto, pero esto que vamos a hacer una paella. Esto es una paella. Y ese es el sofrito. Sí, sí, claro. ¿Qué es lo que lleva el sofrito? El sofrito lleva el pollo, lleva el cerdo, sus calamares, su pimiento, su cebolla, su tomate, su ajito, su pastilla de abecrez, su pimienta, su pimentón. ¿Cómo no lleva el sofrito? Su sal, su hojita de laurel. Vale, vale. Esto eso lleva. Muy bien. Bueno, pues todo, durante un atillo, se sufríe, como la palabra misma dice. Luego le echa su talletita o su vino. Muy importante. Es muy importante. Es muy importante que Raúl, cuando hay que ver el pepe, que se suba. Es importante que te traigas ya el agua, que se va a pegar. El agua, se vaya que se va a pegar el arroz y no va a salir esto bien en el tante. No, eso no lo tomo yo al tante. Hace nada para la costelidad. Ahora vamos a echar un ingrediente básico, H2O. Para lo menos entendí en la materia, agua. Eso habla en el cartellano. Eso, eso. Muy bien. Ahora se lo echamos, mujer. Bueno, pues esto ya se va a dejar reposar durante otro ratillo y posteriormente volveremos. Muy bien. Ahora... Ahora le echamos el arroz, venga. Ahora es el momento de echarle el arroz. Como vemos la participación, hay varias. Ahí está. No se desperdicia nada. El mismo envase se aprovecha. ¿Para que hierva la cosa más? Exactamente. ¿Eso lo he hecho todo? Eso es para reciclar. Para reciclar. Un cuarto de este. Exactamente. Todo eso. Fonse, fonse, fonse. Eso es lo que me está. Me va a hacer mucho. Que parezca otra cosa. Que parezca otra cosa. Y me dice mi doble, nadie ha puñado. Porque ahora hemos de frullo y no se ve que me permite a Carmen. Ya, te he dicho tu tía Carmen y tus dos primos. Muy bien, muy bien. Aquí vemos el seguimiento. El seguimiento es exhaustivo. Veamos que estamos todos. Hasta la del columpio está controlando. Aprendiendo, aprendiendo. Veamos otra vez el nuevo envase para reciclar. Exactamente. El envase para... Nuevo. Claro. Para la crisis. Muy bien. Y ahora pues un pequeño menito que sirve para repartir el condimento. Que quede homogéneo. Bien. Muy bien, muy bien. Vamos a acercar para verlo. Increíble. Una paella para 20 personas. Para 20 personas. Estupendo. Todo va a... Ahora, si le está, vemos que le está añadiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las gambas están preparadas ahí también. Está todo coordinado. Que llegan las críticas. ¿Qué pasa? Está quedan tiros, pero bueno. Ya vemos que cada uno tiene su manera. ¡Cará! Que se va a caer de boca. Increíble. La homogeneidad con la que parte esta señora. Como os veáis, los pimientos. Increíble. Vamos que no le hace falta nada. Ni mesa, ni quillo, ni nada. Mesa, la mesa soy yo, no te jodes. Increíble. Muy bien, muy bien. Aquí vemos, aquí vemos aquí el enlace, que no le falta nada. Todo a mano. A la mesa. Y ahora, la gamba. Muy bien. ¿Qué es? La gamba. Vemos. Una elaboración minuciosa, pero va a salir una comida muy rica. Una paella. Sí, sí, sí. ¿Y paella? Muy bien, muy bien. Luego me ha dejado para el siguiente. Vamos a proceder a que ya las paellas, por lo que se ve, ya ha pillado su punto. Un guante de plástico. Bien. Muy bien. Muy bien. Que si eso, lo dejáis en el suelo, ¿eh? Lo tiraréis así los dos. Si eso, lo dejáis en el suelo. Por eso a mí que sí. Ahí está. Ahí va, ahí va. Hasta la cocinera lo lleva. ¿Para qué va que es suyo? Claro. Ahí está. Hemos llegado, Soraya. Muy bien, cariño. Muy bien. ¡Bravo, bravo! Bueno, como vemos, ahí está la paella. Lista para consumir. Muy buena pinta tiene. Mira, esto es todo.